Ante la ansiedad de los cienfogueros por conocer el resultado de las pruebas PCR en tiempo real que tardaban hasta más de dos días en llegar a los implicados, el Departamento de Informática y Comunicación de la Dirección de Salud en Cienfuego creó una nueva aplicación que permite a los cienfogueros con el nombre y el número de carnet de identidad acceder a datos oficiales directamente desde el portal digital de salud en la provincia. La aplicación que estamos proponiendo es una aplicación que está publicada en el portal de Cienfuegos que es www.cfg.sldsu y ahí puede acceder a descargar la aplicación o a través de ahí, hay una explicación pequeña, usted puede acceder a un enlace que tiene de descargar la aplicación y una vez que la descargue le instala en un teléfono Android. Esa aplicación le va a permitir acceder a través de su carnet de identidad a todos los resultados de análisis PCR como le expliqué anteriormente, de todo lo que se ha hecho en una cronología de fecha desde el último hasta el primero que se realizó. De tal manera, en tiempos de tanta ocupación y preocupación de las familias cienfogueras, no es necesario esperar por la, en ocasiones demoradas, cadena de información para conocer el resultado de un PCR. La nueva aplicación Android, resultado del PCR, programada por los informáticos de la Dirección de Salud y el Centro Provincial de Informáticos de las Ciencias Médicas, no consume datos móviles y contribuye a solucionar una queja de la población sureña sobre la tardanza en la comunicación de los resultados de los PCR. Desde Cienfogos, para el Sistema Informativo de la Traducción Cubana, Permitivo González.